Te amo desde la plenitud de mi soledad, en ella anautagaron barcos invisibles, sus tripulantes remotos se resisten a morir ahogados en el tiempo y ya padean desesperados en la nada, tratando de sobrevivir al canto sublime de las sirenas que en silencio los seduce. Te amo y este siglo que palidece al borde del abismo me arrastra hacia un ocaso de mariposas muertas, donde el hielo de la noche guarda el rostro azorado de los niños muertos por el dolor milenario de un hambre atroz que tritura los sueños de las breves prostitutas que en una ciudad, junto al mar Caribe, en un frío malecón, por unas monedas venden ternura a hombres solitarios y tristes que se deshacen de placer en el sexo muerto de las niñas páridas que en las noches líquidas del último otoño hacen turno para morirse de sed. Ahogadas en las sombras de una ciudad diluida entre caricias fingidas y túneles infinitos y estrechos por donde se le escapa la vida a gotas de sangre y semen. Te amo a pesar del odio de los hombres que me apartan de ti y me atan al olvido y me empujan al vacío de un siglo casi muerto donde soy testigo de mi propia soledad y donde se mueren las flores marchitas por el peso de una primavera de sangre. El poema se titula Echo de Eternidad y dice de esta manera Echo de Eternidad que brota de mi voz Tibio reflejo de luciérnagas en la noche Paro que guía los fantasmas perdidos en mi memoria De la araña divina que atrapa ángeles caídos Árboles de cenizas Huella de cíclobe moribundo Centauro que cabalga En las infinitas praderas de la utopía hacia el olvido Gracias